Pues son golpeadas cada que un huracán o cada que... Ay justo está el metro de aquel lado pasando Vamos a echarle un vistazo ¡Eh! Rosito ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Raza ¿Cómo están? Espero que estén contentos, felices Me voy a hacer para acá para cambiar poquito de fondo Y se den cuenta donde estamos el día de hoy Amigos, hoy nos citamos, es un día nublado Nos citamos en la estación Talleres del Metro, allá a mis espaldas Vamos a ver pues toda la línea de trenes, de vagones, de Metorrey, de Monterrey, Nuevo León Y ustedes ya vieron el título, ya sabemos cuál es la cita del día de hoy Pero, contexto Hace algunos días, en esta semana, acaba de pasar un trágico, un lamentable hecho Un incidente en Ciudad de México Creo que fue la línea 12 del metro Que cayó, se destruyó Y un trágico hecho que se dice, que las notas dicen que cobró vidas Es muy triste, es muy... No sé, se siente una impotencia muy grande al saber esto Igualmente, si ustedes no conocen toda la información Hay muchos sitios web de noticias Donde viene toda la info a cabo de lo que pasó Como les comentaba, que me siento Es una noche muy horrible Que muchas personas sentimos Eso es lo que les dije hace rato Impotencia, dolor Y en lo personal, yo soy una persona que usa mucho metro Usa mucho la línea del metro Obviamente la de Monterrey Para trasladarme de un lugar a otro Entonces, sí se me hizo muy triste Muy lamentable lo que pasó Y resulta que hoy tenía otro video planeado por hacer Lo moví para más tarde Porque mucha gente me estuvo escribiendo Me mandó mensaje al Instagram Y me escribió en el YouTube Que si podía ir al metro Al Metro Rey A verificar el estado De las plataformas El estado de las estructuras Entonces, hoy nos citamos aquí En la estación Talleres Vamos a ir recorriendo Varias estaciones De las que me dijeron Me mandaron mensaje Creo que es en la estación Mitra Es en la estación Cuauhtémoc Y aparte también porque La ciudad de Monterrey Ha sido muy golpeada Por huracanes Y pues, enos hoy aquí A recorrer la estructura del metro Y platicar algo De este hecho Y con esto Quiero empezar A que no me lo tomen A mal Yo a Metro Rey Lo quiero mucho Lo llevo en mi corazón Es parte del día a día De Alejandro Villanueva Del traslado Un medio de transporte Que llevo Que llevo en mi corazón Que se ha llevado Se ha ganado el cariño De muchos regiomontanos Se me hace una Un transporte Muy noble Muy amigable Tiene muchas cosas buenas Es muy económico Por cuatro pesos Con cincuenta centavos Te paseas por toda la ciudad Y pues ya lo están viendo Que está pasando Atrás de mi Mucha gente Se estuvo preguntando Que tan seguro Es viajar En este medio De transporte Entonces vamos para allá Y justo justo Nos tocó El nuevo vagón chino Estos nuevos Vagoncitos Estrenando papus Ahorita es una hora Muy tranquila Casi no hay gente Pero Igual en este canal Ya hice un review De estos nuevos vagones Donde nos paseamos Y vemos todas Las cositas Nuevas Que tienen Entonces si no lo han visto Vayan a ver Adiós metro precioso Y hoy ya llegamos A nuestra primera Parada A nuestro primer A nuestro primer destino El día de hoy Que es la estación Mitras Del metro de Monterrey Nuevo León Miren Les comento Haz de cuenta que Mitras Es de la línea 1 Actualmente Metrorrey Tiene tres líneas Y la línea 1 Es la única Que está 100% En exterior O sea que Es en Que está elevada Del superficie La línea 2 Y la 3 Están Son híbridas Están en Están en subterráneo Y también Están en elevado Están en En alto Miren y aquí está El mapita Como les dije Aquí solo está La línea 1 Esta Y la línea 2 Que es la verde Un saludo a mi compa El buen Larry Que vino a saludar Ok Les comento Que les estaba diciendo Ah si Entonces hoy Vamos a ver Toda la línea 1 Que es La amarilla La de color amarillo Que es la que les digo Que está en exterior Y está en alto Entonces no perdamos Más tiempo Y vamos para abajo Metro de Monterrey Nuevo León Ya bajamos Y les comento Estas son las estructuras ¿Qué onda? ¿Qué onda? Amigos Y estamos En la Bajamos de la estación Mitras De aquí De la estación De Metrorrey Y esta es una rotonda Muy famosa De Ruiz Cortines Ya hemos pasado Hechos varios vlogs Por aquí Y les cuento Estas son las columnas Que sostienen El metro De la línea 1 De Metrorrey Y pues obviamente Hay Hay bastantes A lo largo De toda la línea Y pues el día de hoy Yo creo que El día de hoy Pues no voy a poder Recorrer cada una de ellas No voy a poder Estar Ir a checar Cada una de estas columnas Y yo creo que Aquí hay que hacer Una énfasis Hay que Aquí irá Ahí está el metro Hay que hacer Una énfasis En la separación En la unión De estos dos De estas dos columnas De estas dos Este Barreras de concreto Y por ejemplo Aquí vemos Como está Este Separado Como ya está Desgastado con el tiempo Este Ahorita Y pues si La neta Yo no me O sea yo no me imaginaba Verlo Este Tan desgastado A lo mejor Por el hecho De que ya pasamos Todos los días por aquí Ya lo vemos No ponemos atención En esos detalles Pero si Intranquilo Me deja algo Intranquilo El desgaste De la estructura Incluso Incluso unos brothers Unos amigos Con los que saludé ahorita Me dijeron Que de aquel lado De aquella rotonda También está un pedazo Un poquito más Desgastado Entonces ahorita Vamos a caminar Para allá Entonces pasamos A el lente Telefoto Para ver Para ver con mucho zoom Esta estructura Ya estamos con el zoom Si es bastante Mira vamos a bajar un poquito Aquí estamos Y vamos a echarle Ay justo está el metro De aquel lado pasando Vamos a echarle Un vistazo A esta estructura De la separación Vamos un poco ahí A caminar del otro lado Donde nos indicaron Donde nos indicaron Estos brothers Aquí está un poquito Difícil cruzar Pero aquí vamos Con cuidado Y de una vez Les muestro De cerquitas Las estructuras De concreto La neta Si se ven bastante fuertes Si se ve Este Bastante Prominente Bastante Grande Toda la La estructura Vemos que tiene un tubito Ahí como de algo Y Pues les digo Estas son las que Sostienen El metro A todo lo largo De su vía Y creo que ya encontré Lo que me decía El brother Este Donde se ve un poquito Más dañado El metro Miren Vamos a hacerle Un poquito zoom Ya metimos Un poquito zoom Y vemos Lo que nos decían Los brothers Hace rato La fractura Aquí Pues ya está Un poquito Dañado Se ven partes Como de De agua Pues La verdad El metro Raya Tiene muchos años Y pues si Se nota Algo Desgastado Toda la parte De aquí El que come Porco Y creo que es todo De la estación Mitras Pasemos A la siguiente estación Pero vamos primero A ver este Este muralcito Está curado Amigos Y llegamos a nuestra Segunda parada Del día de hoy Y la estación Pautemo Que es donde Vamos a checar Y ver También las instalaciones Abajo Y nos topamos A un compa Un viejo amigo El Rudolf Fugirukazu ¿Cómo estás? Oye brother ¿Cómo ves tú Las instalaciones Del metro? Ya sé que te parezco En curva No sabes ¿Qué onda? Estuvo bastante Trágico hermano De hecho puse Por ahí un tweet En donde puse Que este hecho De esta noticia Tiene precedentes Y tienen que encontrarse Un culpable Y te hace sentir Incluso inseguro Aquí en Nuevo León Te hace dudar Te gusta saludarte Amigo Me da mucho gusto Ver lo que estás haciendo Un saludo a toda esa gente Ahorita nos lanzamos Y amigos Estamos abajo De la estación Cautemoc Del metro Acabamos de bajar Y aquí está Y pues aquí también Me dijeron Que viniera a checar Las estructuras Y pues La neta Esta es una zona Un poquillo colorada Hay mucha gente chida Hay mucha gente buena Trabajadora Este Pero también hay Muchos bares Y ahí es una pequeña Zona Donde necesitas Andar un poquillo Con cuidado Entonces vamos a darle Una checada Por acá Y a ver Que nos encontramos Esta parte Que igual está Un poquito Separada Ahorita voy a cambiar De cámara Para checar Y está justo Justo Es de los primeritos De la estación Cautemoc Allá está Está el KFC Amigos Y vamos a darle Una checada Y a subirle el brillo Para ver Más o menos Es la estructura Ahí disculpen El ruido Es una zona Muy transitada Hay muchos carretos Nos vamos Y a lo lejos Allá se ve El arco De la independencia Se me hace que no lo pueden ver Están medio lejillos A ver Déjale meto Zoom Salud Allá está el arco De la independencia Muy bonito Y está abajo De la estación Cautemoc Del metro Entonces nos vamos A la siguiente Estación Si lo alcanzo Si lo alcanzo Si lo alcanzo Ok amigos Nos dice Wikipedia Que la inauguración De el metro Rey Fue en 1991 Entonces está Por cumplir 30 años El No cumplió 30 años El 25 de abril Cumplió 30 años Entonces vemos Que sobre todo Las estaciones Que tienen más tiempo Que sobre todo Es la de la línea 1 Son las que Son un poquito Más viejitas Y también nos dice Nos muestra El mapa actualizado De las estaciones Del metro Ya con la línea 3 Incluida Que es esta La de color Rojito Y raza Estamos en nuestra Tercera Estación En nuestra Última En nuestra última Parada De el día de hoy Que es la estación Eloy Cabazos Y pues de aquí Está con el El logo Nuevo de Metro Rey Que muchos No les gustó Y algunos sí Más ahí Más minimalista Y pues fíjense Que esta estación Está muy bonita Está muy tranquila Casi no me toca Andar Bajarme Por estos lados Pero sí Está muy chida No la había visto Ahí está El cerro De la silla Con su gordito De nubes Que hoy Está tapado Hoy es un día Muy nubladito Y qué bonita vista La neta Este Como les comentaba Es muy bonita Con sus instalaciones Está muy bonita Y también está bonito Porque pues tiene Esta vista Y de este lado También está El río Santa Catarina Y aquí abajito Eloy Cabazos De Guadalupe Y ahí ya está La estatua Al monumento Al torero Y pues vamos A caminar Para este lado Donde les digo Que está El río Santa Catarina Y fíjense Que no lo había visto Pero sí es más o menos Un buen Un pedacito De caminar Yo pensé Que estaba más cerquita Hacia hasta el punto Donde vamos a hacer La toma Desde la estación Eloy Cabazos Hacia el puente Donde vamos a ver Y pues pensé Que está más cerquita Pero sí está Sí está lejecillos Entonces a aventar La caminada Lo bueno que no está el sol Si no así estuviera Más gacho Raza No sé por qué Pero siento que la regué Siento que me quedaba Más cerca La estación de allá La que se llama Y O no sé A lo mejor están En la misma distancia Una de otra Y amigos les cuento Por qué estamos aquí Que como les dije Monterrey Ha sufrido golpes De huracanes A lo largo De sus años Entre los más memorables El huracán Gilberto Y el huracán Alex Cuando esto pasa El río más grande O el que más se concentra De la ciudad Es este El río Santa Catarina Que está en la calle Constitución Y Morones Prieto Entonces cuando Se inunda Cuando Este río Se llena Y corre Muchísima agua De hecho Estamos Este puente Cruza Justo Justo Arriba De donde está el río Pues cuando pasa esto Hay muchas construcciones Hay muchos puentes Que se rompen Que se caen Hay Hay un gran desastre En la ciudad Ahora lo que Causó mucho revuelo Estos días En estas fechas Es que justo Las estructuras Que algunas estructuras Están justo Por donde pasa El río Santa Catarina Entonces Aquellas que estamos Viendo de aquel lado Voy a meter zoom Pues son golpeadas Cada que Un huracán O cada que Hay mucha lluvia Entonces mucha gente Se ha preguntado Que tan lastimadas Pueden llegar a estar Estas columnas Que si son Pues bastantitas Este De hecho Ahí va pasando el metro Bastantitas Y pues mucha gente Estuvo Se preocupó Porque pues Obviamente Ya dijimos Que el metro 30 años Ah que chulo Se ve 30 años Y pues vamos a meterle Zoom Con la otra cámara Y ver que tanto Nos podemos Acercar A Hacer unas tomas Hacer No 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 Por oye y qué bonito pasar por aquí fíjate tocó un día nublado este vídeo fue una buena excusa para una paseada lo verdecito allá el plaza sésamo y amigos obviamente es un tema muy amplio es un tema a tratar es un tema para tomar con seriedad y sobre todo prevenir la seguridad de nosotros pues es lo más importante que sí que se tiene que tomar cartas en el asunto para prevenir y que las autoridades deben de cuidar las instalaciones del metro pero de igual manera creo que nosotros como usuarios nosotros que estamos día a día transportándonos en él también deberemos de cuidarlos sino que nosotros también día con día seamos cuidadosos con este medio de transporte que nos lleva para allá y para acá no dañando las instalaciones dándole un uso de una forma correcta sí cuidándolo de cuidándolo de todas maneras y pues obviamente en lo personal les digo yo quiero mucho el metro y pues este vídeo me transporte 100% en él entonces entonces se los repito espero que se tomen cartas en el asunto para que todos estemos con bien y podamos disfrutar de este metro de este transporte tan bonito ecológico muchos años más entonces amigos esto es todo por el vídeo de hoy mi instagram alex villanue eche una buena caminada pero nos vemos hasta la próxima con un vídeo nuevo entonces los quiero mucho y adiós entonces si vas a ir fuga a la party a ver si ganchamos unas murras fancy me tomo una pepsi de dulces la jersey y en el estéreo me ponen los mis fin de semana y tu hermana prepara leche con bananas en la licuadora ya no sé